Cuando te miro Cuando te miro Te amo Cuando te miro Me siento como si estuviera en el cielo Me siento como si estuviera tocando el cielo Cuando te toqué Cuando te miro Me siento como si estuviera en el cielo Me siento como si estuviera tocando el cielo Cuando te toqué Cuando te miro Me siento como si estuviera en el cielo Me siento como si estuviera tocando el cielo Cuando te toqué No me dejes ir No me dejes ir Te necesito No me dejes ir No me dejes ir Te necesito No me dejes ir Te amo No me dejes ir No me dejes ir Te necesito No me dejes ir No me dejes ir Que eres te necesito No me dejes ir Te amo